En estos días en los que el verano se hace presente en Bollillos del Condado y más concretamente desde la Concejalía de Deportes, se está llevando a cabo diferentes actos con motivo de la finalización de las distintas escuelas deportivas. En esta ocasión ha sido la Escuela Municipal Volley la que ha puesto punto y final a su temporada con una gran afluencia de alumnos.